Porque estamos de vuelta para ti y tu corazón Somos Dosis Ranchera Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar como antes Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar como antes Dime por qué me dejaste sin decir adiós Me dejaste sin explicación El tiempo pasó, es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóname, si lo que quiero es disfrutar es hacer Si lo que quiero es jugar con usted Perdóname Te volví a mirar, te volví a encontrar Abrazarte, y aún así te vas Te vas mi amor, porque mi amor Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar como antes Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar como antes Dime por qué me dejaste sin decir adiós Me dejaste sin explicación El tiempo pasó, es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóname, perdóname Perdóname Dime por qué me dejaste sin explicar adiós Te dejaste sin explicación El tiempo pasó Es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóname De lo que quiero disfrutar este ser De lo que quiero jugar con usted Perdóname Esto se acaba, se acaba Simplemente Dos y Ranchera Muévete Así, así Saludame Saludame ¡Suscríbete al canal! Gracias.